Mateo 9, del 9 al 13, sígueme vemos la figura de Mateo, es la figura de un hombre cuestionado por la sociedad apuntado como traidor y fanfarrón hace dinero desde el impuesto, desde la corrupción que jugador que se eligió Jesús, un jugador de la Champions League, tremendo un jugador que la verdad, un tipo bastante complicado y no deseado y si, vemos a un hombre que la presencia de Jesús en su vida le hace un cambio le hace un giro, imagínate que este tipo era una persona cuestionada por muchos un pecador público ese cambio genera en él un antes y un después produce una crisis en su persona porque debe perder ese estilo de vida que le daba sustentabilidad, sí, una sustentabilidad económica pero al mismo tiempo una sustentabilidad de seguridades pero la verdad es que cuando conoces a Jesús pasas de corrupto a pecador pues él se había acostumbrado a ese estilo de vida y hasta lo vivía así y esa es la corrupción se acostumbró a vivir así tan así que no le importaba sacarle plata a la gente para estar bien él Jesús le dio un giro a Mateo y pensándolo desde aquí, vos ¿en qué cambiaste? ¿has cambiado en algo desde que lo conociste a Jesús? ¿qué costumbre o qué mala costumbre cambiaste por Jesús? pero vemos la figura de sígueme el llamado que Jesús hace le cambia el panorama produce en su vida una mirada distinta que incluso lo lleva a un estado de diferencias donde se plantea y se pregunta para qué está en esta vida y si cuando uno escucha el llamado de Dios le cambia la vida y cambia la vida de otros porque es un beneficio para los demás cuando comprendes el llamado que Dios te hace a tu vida ya sea sacerdotal, matrimonial, misionera, laical en la que sea el beneficio que Jesús te da cuando te hace un llamado concreto y aceptas y decís sí libremente el beneficio es para todos por eso me quedo con la figura de pecadores porque vos y yo somos pecadores y sí, estamos insertos en esta iglesia de pecadores y que tratamos de no ser corruptos ¿por qué? porque la luchamos hasta la muerte hasta el día final de nuestra vida la vamos a luchar contra ese pecado que nos atormenta y habrá días y días días en que le vas a esquivar bien a las balas y no vas a cometer pecado y días que caes mal, ¿eh? y caes mal y sí, hay que lucharla y eso es lo importante, que la luches que no te acostumbres y no la autojustifiques a esa vida de pecado porque el tema es cuando te haces corrupto y entonces vivís la vida a tu manera justificando tu pecado y hasta incluso haciéndolo pasar como normal allí seguro que le errás porque incluso hasta el mismo Dios lo pones como espectador de tu vida y no como partícipe de tu vida que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos que se puede porque hasta el cielo no pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!